Ven conmigo, bandida. Bandida, ven conmigo, bandida. Bandida, ven conmigo, bandida. Ven, 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 ven la goza, ven a bailar esta bandida. Guajira, ven conmigo, Guajira, pero mírame, talita, yo me voy contigo, Guajira, Guajira, ven conmigo, Guajira. El día que nací yo, nacieron tres flores bellas, el día que nací yo, nacieron tres flores bellas, hacia el sol nacía la luna y nacieron las estrellas, hacia el sol nacía la luna y nacieron las estrellas, Guajira, ven conmigo, Guajira, pero mírame, talita, yo me voy contigo,